Hola, buenos días estudiantes. Hoy es otro lunes más de aprendizaje virtual desde nuestro nuevo salón. Estoy aquí un poquito esquinada para que todo lo que tenga que usar para esta lección esté accesible. Tenemos varias cosas que cubrir en esta pequeña lección. Estamos haciendo una lección de escritura que es del estándar 1 de primer grado. En inglés, writing, ¿verdad? Empieza con la W y es 1.3, ¿verdad? Y esto de qué se trata? Escritura narrativa, ¿verdad? Entonces la meta, la meta es la escritura narrativa. Y vamos a escribir en secuencia dos o tres sucesos, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que usar palabras en secuencia. Entonces la meta es... Escribimos una historia... Ayúdame, ¿leímos bien? Ayúdame a leer. Escribimos una historia en secuencia. ¿No voy a quedar la palabra aquí en secuencia? Me voy a bajar acá abajo, ¿verdad? Porque no me gusta tener las letras todas así en bola o que vayan subiendo para arriba o para abajo. Entonces voy a poner la palabra secuencia. Q, recuerda si es Q, no se escribe con la letra Q. Secuencia. Esa es nuestra meta. Vamos a leerla. ¿Ok? Ayúdame a leerla. Escribimos una historia en secuencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para escribir en secuencia tenemos que usar las palabras. Tenemos que... Tenemos que presentar nuestra idea. Vamos a hacer esto para acá. Perdón, tú lo olvido. Me tengo que salir de enfoque, pero me puedes escuchar. ¿Ok? Porque necesito que me tengas atención a esto. Y este es un pizarrón. A lo mejor me compro otro, ¿verdad? Pero este es un pizarrón de mi hija. Tenemos que presentar la idea de lo que vas a escribir. Pero yo no te conozco. Haces de cuenta que tu escritura va a estar en una pared y yo necesito saber. Entonces necesitas presentarte tú. Vas a decir, hola. Yo soy... Y escribes tu nombre, ¿verdad? Puedes decir, yo soy un estudiante de primer grado, ¿verdad? Y te voy a decir, y te voy a contar, te voy a contar, ¿verdad? Y te voy a contar, te voy a decir, te quiero compartir. Te voy a contar lo que hice el fin de semana. Lo que hice el fin de semana. Y el fin de semana puede incluir el viernes en la tarde porque ya no estás en la escuela, ¿verdad? El sábado o el domingo. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que hacer tu carta de presentación, ¿verdad? Y te voy a contar, hola, yo soy un estudiante de primer grado y te voy a contar lo que hice el fin de semana. Me puedes poner tu nombre aquí si quieres. Hola, yo soy Aiden y te voy a contar lo que hice el fin de semana, ¿verdad? Hola, yo soy Iris. Te voy a contar lo que hice el fin de semana. Después, tenemos que hablar ya en secuencia, ¿verdad? Y tenemos que poner primero una coma. Después de eso, ya me empiezas a contar lo que hiciste el fin de semana, ¿ok? ¿Sale? Perfecto. Vamos a ver las palabras de secuencia. Primero. Luego. ¿Verdad? Termina su oración. Luego. Luego. Después de eso, puedes, puedes, si me quieres contar algo más, me puedes poner también. Y si no, pues ahí nomás me pones al final. O por último. Si eso mira, perfecto. Por último. Me gusta por último. Por último. Y todo lleva coma. Después de poner por último, me tienes que decir, volver a contar lo de tu fin de semana. Y mi fin de semana fue divertidísimo, fue padrísimo. Mi fin de semana fue espectacular. Tu opinión de lo que fue, cómo fue tu fin de semana. Eso es algo simple, algo sencillo para alguien que ya está en tercero, cuarto, quinto grado. En primer grado vamos creando esto, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que hacer es pensar, ¿por qué los estudiantes, algunos, no todos, escriben poquito? Porque las ideas de aquí, a ponerlas en papel, es complicado, es bien complejo, muy complejo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Dibuja. ¿Ok? Vamos a borrar esto y te voy a decir que, no, ¿sabes qué? Vamos a usar esta libreta en vez de borrar esto, porque esto le puede servir a alguien más. Si estás escribiendo en casa, puedes pausar el video y poner algo y copiar esta secuencia, ¿verdad? Porque te va a ayudar bastante en tu escritura narrativa. Pero vamos a ver que tú, esto se te hace bien complicado. ¿Qué vas a hacer? Agarras tu libreta y partes a la mitad. Ahí, trazas una línea, porque ya está ahí la línea, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dibuja. Dibuja tu fin de semana. Pones tu línea para acá. Pones otra línea a la otra mitad. Y otra línea a la otra mitad. Ahí está. Tus cuatro pasos, ¿verdad? Ya sabemos quién eres, ¿verdad? Ya sabemos, tú ya sabes que tienes que escribir eso. Entonces, nomás vas a poner aquí, primero. ¿Verdad? Las partes de secuencia que te escribí aquí. Primero. Luego. Recuerda siempre poner una comita. Ve acostumbrándote a ese paso. También. Pues, y por último. Ya que escribiste estas cuatro cositas, te pones a dibujar. ¿Qué hiciste primero? Luego piensa que hiciste después. Y si esta es otra cosa, también cuenta eso. Y por último. Entonces, vamos a hacer esto bien rapidito. Primero. Vamos a ver. Vamos a usar un cepillo de dientes. No tienen que ser bien bonitos, ¿verdad? Y le ponemos los pelitos, los cabellitos, cerdas. Vamos a poner aquí cepillo de dientes. Vamos a poner un sol, porque es en la mañana. El sol. Y ya te da la idea que te levantaste si te cepillaste los dientes. Luego, vamos a poner un plato, ¿verdad? Más o menos así. Voy a poner una cuchara que sale de ahí. Y, ¿qué más vamos a poner? Vamos a ponerlo más o menos así, el platón. Voy a ponerlo en la mesa, ¿verdad? Y vamos a poner cereal. Puede ser avena, ¿verdad? Ahí está la leche. Y eso te acuerda que después desayunaste, luego desayunaste. También, vamos a ver que tu mamá te dijo que tenías que leer un libro. Antes de ver televisión, te dijo, primero lee un libro, ¿verdad? Y ahí está. Vamos a poner el libro. Y ahí está, ¿verdad? Bien rapidito. Por último, te vamos a poner que ayudases a recoger los juguetes y todo eso, ¿verdad? Porque es de mañanita. Todo eso todavía sigue siendo en la mañanita. No es todo el día. Por último, después de leer el libro, tu mamá te dijo, vamos a ir a la tienda, pero antes tienes que, ayúdame a limpiar poquito. Levanta tus juguetes. Entonces, vamos a poner un juguete. Vamos a poner aquí el avión. No me salió tan bien el avión, pero nunca he presumido de ser buena dibujante. Mis estudiantes de ensalón lo saben. Si tú no eres mi estudiante, nomás imagínate que yo le cuento a todos mis estudiantes de que yo no sé dibujar bien. Pero la cosa es tratar y ellos dicen, pero haces tu mejor esfuerzo. Y es lo que cuenta. El avión, ¿verdad? Pues este es el avión. La pelota. Vamos a ver que estaba ahí tirado también un carrito. Ponle las ruedas rapidito. Y ayudaste a limpiar. Entonces, ya tienes todas estas ideas aquí que no se te van a olvidar. Y ya aquí en la parte de abajo, puedes empezar a escribir tu cuento. Puedes poner, hola, yo soy... Yo soy Lucinda. Hola, yo soy Wilson. Y te voy a contar lo que hice el fin de semana. Primero me levanté, me cepillé los dientes. Eso en la mañana, ¿verdad? Luego comí cereal. También me puse a leer un libro. Por último, mi mamá me dijo que ayudara a limpiar. Ese fue lo que hice el sábado. ¿Verdad? ¿Te gustó? Espero que te haya ayudado esto. Esta parte de aquí es importante. Necesito que tú lo hagas para que te dé más ideas de cuánto escribir. Porque si te tardas mucho en escribir, es porque tus ideas que están aquí no alcanzan a llegar a papel. Dibuja tus ideas primero. Ponle las etiquetas. Y ya que tengas etiquetas, vas a poder escribir muchas oraciones. Yo lo sé. ¿Te digo por qué? Porque todos hacemos eso. En la universidad se llama organizador gráfico. Y luego borrador. Hacemos un borrador y otro borrador y otro borrador y otro borrador. Como seis, siete, ocho borradores hasta que te aceptan tu papel. Entonces, la escritura no es fácil. Es un proceso. Y entre más prácticas, te vas a convertir en un experto. Así es que esa es la meta de hoy. De todos los leones, vamos a escribir nuestra historia del fin de semana en secuencia. ¿Ok? ¡A trabajar!